Hola a todos, el día de hoy vamos a comenzar con una materia, una asignatura que es bastante valiosa para todas las ingenierías y en general en muchas carreras está presente, es la asignatura de álgebra lineal y el tema 1 que compete a esta asignatura es números complejos, quizá ustedes recuerden por ahí en secundaria, bachillerato, que les han hablado acerca de los números imaginarios, bueno pues los números imaginarios es algo digamos que tiene mucha relación con estos números complejos y para ello bueno pues vamos a comenzar explicándoles que estos números complejos tienen que ver precisamente cuando resolvemos ecuaciones algebraicas en las que hay que calcular raíces cuadradas de números negativos, por ejemplo si nosotros calculamos la raíz cuadrada de 9 porque queremos encontrar los valores de x con las soluciones para x, x cuadrada es igual a 9 entonces las soluciones son 3 y menos 3 ya que la raíz cuadrada de 9 es 3 y el menos 3 este por definición para las raíces, por el contrario si tenemos x cuadrada igual a menos 9 las soluciones no son tan sencillas de localizar porque los cuadrados de números reales nunca son negativos, los números reales es el conjunto de los números, bueno r es el conjunto de los números reales y c es el conjunto de los números complejos para resolver esta última ecuación obviamente se necesita el sistema de números complejos que contiene tanto a r como a los números cuyos cuadrados son negativos si ustedes recuerdan por ahí en secundaria, bachillerato hablábamos de los números reales y que los números reales contenían por ejemplo a los números enteros que contenía a los números en este caso fraccionarios como por ejemplo un medio, un tercio, etcétera y así sucesivamente pero existe otro otro sistema que se conoce como los números imaginarios y los números imaginarios están fuera de los números los números reales no pertenece a los números reales los números complejos contienen ambas partes tanto los números reales como los imaginarios y lo vamos a ver a continuación entonces para poder entender esto es necesario estudiar precisamente lo que decía René Descartes en su obra Geometry de 1637 trabajó con las raíces cuadradas de números negativos se refería a ellos como raíces imaginarias Leibniz hablaba de la raíz de menos uno como ese anfibio entre ser y no ser sin duda Leonard Euler fue el primero en atreverse realmente a explorar algebraicamente y sin complejos esos números somos llevados hacia la idea de números que son imposibles por su propia naturaleza y que por tanto son habitualmente llamados cantidades imaginarias ya que existen únicamente en la imaginación no obstante estos números aparecen en nuestra mente existen en nuestra imaginación y tenemos suficiente idea de ellos nada nos impide hacer uso de estos imaginarios imaginarios y emplearlos en el cálculo Euler puso su nombre a la raíz cuadrada de menos uno y la llamó i por eso es que decimos que i es igual a la raíz cuadrada de menos uno si ustedes en su calculadora colocan la raíz cuadrada de un número negativo les va a dar un error porque es un número al que no se le puede obtener una raíz cuadrada la raíz cuadrada está presente únicamente para los números reales positivos no para los negativos entonces a partir de esta definición de que i que proviene de un número imaginario es igual a la raíz cuadrada de menos uno muchas leyes de los números reales son válidas también para los números complejos o imaginarios así de esta forma menos cuatro bueno la raíz cuadrada de menos cuatro la podemos reexpresar como la raíz cuadrada de cuatro por menos uno si nosotros multiplicamos cuatro por menos uno nos da menos cuatro lo cual es correcto si sacamos raíz cuadrada de cuatro ya que por las leyes de las raíces esto lo podemos transformar como raíz cuadrada de cuatro por raíz cuadrada de menos uno si entonces si sacamos raíz cuadrada de cuatro nos da precisamente el dos si dos por raíz de menos uno y esto a su vez nos da dos y ¿por qué? porque raíz de menos uno recordemos que es igual a i entonces esto sería el resultado dos i así simple entonces un número imaginario es el que contiene precisamente a la i dos i es un número imaginario ahora se puede pensar a raíz de lo que hemos estudiado hasta ahorita que raíz de menos cuatro por raíz de menos cuatro es igual a la raíz cuadrada de menos cuatro por menos cuatro y que esto es igual a la raíz de dieciséis es decir igual a cuatro lo cual es incorrecto el signo radical debe usarse con precaución cuando el radicando sea negativo por ejemplo la fórmula raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b igual a raíz cuadrada de a por b que se cumple para números reales positivos no es cierta cuando hay b son negativos es decir para números negativos esta fórmula o esta regla no está presente para evitar dificultades bueno pues tendríamos que hacer lo siguiente raíz de menos cuatro por raíz de menos cuatro es igual a dos i por dos i lo que ya obtuvimos que es el valor de la raíz cuadrada de menos cuatro en la diapositiva anterior dos i por dos i nos da a cuatro i cuadrada y esto es igual a menos cuatro porque es igual a menos cuatro ya vimos que i es igual a la raíz de menos uno estamos en lo cierto si entonces si yo sustituyo este i cuadrada por la raíz si yo tengo que esta i cuadrada es igual a la raíz de menos uno perdón raíz de menos uno y esto elevado al cuadrado pues esta raíz y este cuadrado se van y nos queda que i cuadrada es igual a menos uno es lo que se está haciendo aquí y entonces sería cuatro por menos uno que nos queda exactamente igual a menos cuatro lo cual esto sí es correcto ¿de acuerdo? entonces estas son digamos operaciones que tenemos de dominar y que debemos de de procurar observar para poder resolver digamos que operaciones con números complejos ahora bien estos son los números imaginarios pero un número complejo dado en forma rectangular se expresa como a más bi a es la parte real y bi es la parte imaginaria lo que les decía cuando tenemos la i significa que hay un número imaginario pero hay una parte real también a más bi entonces esto lo lo convierte en un número complejo ya no en un número imaginario solamente la representación la representación gráfica de estos números complejos lo podemos expresar de la siguiente forma z es igual a x más y y es un número complejo x es el eje real y y es el eje imaginario por lo tanto z igual a x más y y tendría que ser el valor de x digamos que en el eje de de los reales y el valor de y en el eje de los imaginarios para obtener precisamente la representación gráfica de esos números imaginarios ahora para poder representar este estos valores matemáticamente en una forma gráfica lo podemos ver de esta forma 2 más 6 y si si c es 2 más 6 y 2 es la parte real entonces avanzamos 2 y 6 en la parte imaginaria y esta sería la representación gráfica de 2 más 6 y si d es igual a 5 más 3 y 5 es la parte real y 3 es la parte imaginaria entonces aquí quedaría la representación gráfica de 5 más 3 y si hiciéramos la suma de c más d si hacemos 5 más 2 nos da 7 y 6 más 3 nos da 9 entonces 7 en la parte real y 9 en la parte imaginaria que es este puntito que vemos acá esa es la representación gráfica que tenemos para los números complejos ahora tenemos operaciones algebraicas con números complejos tenemos sumas restas multiplicaciones y divisiones vamos a ver el caso de la suma y de la multiplicación de la división vamos a encargarnos más adelantito si yo quiero hacer la suma de a más bi más menos c más di tengo que hacer a más menos c este más menos que tengo aquí es lo que voy a ocupar para las individuales a más menos c más b más menos d y porque son imaginarios lo que hacemos es básicamente sumar los números reales y los números imaginarios aparte y en el caso de la multiplicación hacemos a por c menos b por d más a por d más b por c esto para el imaginario esto nos dará la parte imaginaria y vamos a hacer unos ejercicios a continuación nada más que para que quedamos ahora sí que de acuerdo con esto si yo necesito calcular y cuadrada esto ya lo calculamos en las diapositivas anteriores y cuadrada quedamos quedará igual a menos 1 y ya vimos el por qué y cúbica lo podemos descomponer como y cuadrada por i que es y cúbica y entonces si y cuadrada es igual a menos 1 nos queda menos 1 por i lo cual nos queda igual a menos i y a la cuarta entonces sería y cuadrada al cuadrado si y cuadrada sabemos que es igual a menos 1 entonces nos queda menos 1 elevado al cuadrado y menos 1 elevado al cuadrado nos queda igual a 1 y a la cuarta bueno pues tendría yo y a la cuarta por i y a la cuarta quedamos que es igual a 1 y 1 por i pues nos queda 1 i y 1 por i nos queda exactamente igual a i entonces esta es digamos importante y es la sugerencia que se hace para que podamos resolver digamos que las potencias de i bien este es lo que vamos a dejar hasta ahorita en este video y en el siguiente vamos a hacer operaciones con números complejos sumas sumas restas y multiplicaciones ok nos vemos hasta la próxima gracias